Hemos anticipado, el diputado Carlos Fernández está con nosotros, diputado por Cambiemos, es tandilense él. Carlos, bienvenido, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias, un gusto para mí, como siempre estar acá. Retomando, bueno, vos no dejás nunca la actividad, ¿no? Pero bueno, si bien, a ver, diputados, la actividad en general es tranqui también en febrero, no es lo mismo en el despacho de Fernández. No, 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 yo, digamos, bueno, ya esta tarde estoy... Estuve la semana pasada en Buenos Aires y esta tarde ya estoy saliendo de vuelta para Buenos Aires, tengo reuniones, actividades. Bueno, comienza toda la tarea ya previa de comisiones y preparatoria para lo que viene, ¿no? Claro. ¿Cómo está el tema del trabajo en la comisión de defensa de la cual sos vicepresidente? Bien, ha sido un trabajo intenso a lo largo del año. Terminamos con la aprobación de los ejercicios militares correspondientes para el entrenamiento de las tropas argentinas con tropas extranjeras y el ingreso, permitir el ingreso y salida de tropas, que es una autorización que tiene que dar el Congreso de la Nación. Tengo una actividad bastante importante este año con la fuerza en el sentido de visita de distintas unidades que forma parte de mi tarea protocolar, si vos querés. El año pasado has hecho unas cuantas de estas. Hice unas cuantas, estuve en la frontera norte, allí en la frontera con Bolivia, a 4.000 metros de altura, en un puesto de observación escucha. No, bien. Pudimos zafar del apunamiento. Pero bueno, viendo en el lugar el despliegue de las tropas en la frontera norte, este año tengo que estar en distintos lugares del sur del país. Bueno, obviamente hay una actividad muy intensa, el mundo de las Fuerzas Armadas es un mundo muy grande, mucha gente con muchos destinos, que obviamente requiere también un conocimiento acabado de todo lo que se realiza, digamos, para poder opinar con algún grado de fundamento. Y un mundo muy particular donde quizás en el último tiempo hay para muchos una especie, no sé si, algunos lo dicen con mucha crudeza, de desmantelamiento, pero sí de menores recursos. La realidad es que hace 30 años que la Argentina viene invirtiendo nada en defensa. Hoy Argentina invierte menos del 1% del PBI, cuando el promedio de la región, Latinoamérica en su conjunto, invierte entre el 1,5 y 1,7% del PBI, en una región que de por sí es la que menos invierte en el mundo. Digamos, del total del gasto mundial de defensa, Latinoamérica invierte el 3,3%. O sea, nosotros no existimos en una región que no existe haciendo inversiones de estas características. Con un mundo que ha cambiado, cambia permanentemente, pero donde aparece fuertemente el efecto disuasivo como un nuevo elemento importante a tener en cuenta, sobre todo por el avance en la utilización de recursos naturales. Esto es muy importante, no está dentro del imaginario del argentino que todo lo que tiene que ver con defensa, tiene que ver también con la defensa de recursos naturales. Hoy por hoy, el otro día estuve leyendo, porque no se da abasto con el control, nos están robando millones de pesos en frutos de mar. Por ejemplo, la realidad, hay un control sobre, se da sobre todo en la depredación, se da sobre todo en la milla 201, que es justo donde comienza la zona internacional. Porque si no hay nadie controlando, entran, pescan y se van. Sí, pero hay un control vía satélite, digamos, todos los barcos pesqueros tienen un transponder, como los aviones, y a su vez la Argentina tiene un control satelital sobre toda la zona, que le permite detectar si el transponder está apagado o no está apagado. O sea, hay detección relacionada con eso. De todas maneras, la Argentina el año pasado generó el leading case en donde a través de Interpol detuvieron un barco en Tailandia y lo obligaron a venir a pagar la multa a partir de una tarea realizada por Prefectura y la Armada, con la jueza Federal del Sur del País, que es la que intervino. Se hizo por primera vez en el mundo una captura internacional a través de Interpol. Se lo detectó al barco que había escapado de la Argentina, de aguas territoriales argentinas. Le habían tirado el barco encima al guardacostas, hubo disparos, bueno, todo un incidente de características internacionales. Finalmente terminó con la captura internacional del barco. De todas maneras, digamos, es clave. La realidad es que hay un cálculo, hay un trabajo interministerial que se llama Pampa Azul, que viene valorizando... Pampa Azul se llama Azul. Viene valorizando desde el punto de vista económico lo que significaría la explotación del mar austral y se calcula que se podrían obtener recursos por alrededor de 100.000 millones de dólares por año si se hicieran las inversiones adecuadas, no solamente en los recursos hictícolas, sino en energía, bueno, hay un sinnúmero de explotaciones del mar austral que son claves, digamos. Y lo que viene la próxima década es el debate, la discusión, no solamente de la importancia estratégica de estos recursos, sino además la nueva discusión que viene sobre el Tratado Antártico. Y la realidad es que, bueno, es clave que Argentina tenga una mirada respecto a este tema, porque es la clave para defender la posibilidad potencial de la utilización de nuestros propios recursos naturales, digamos. Lo que se está discutiendo hoy respecto al mar austral es lo que se discutía hace 20 años atrás con respecto a Vaca Muerta. Hace 20 años atrás hablábamos de Vaca Muerta y parecía como que estábamos hablando de una cosa que no iba a llegar nunca, digamos. Hoy Vaca Muerta significa que cambia la matriz energética de la Argentina y que eventualmente va a tener un impacto sobre la matriz económica. Bueno, lo que va a suceder con el mar austral en los próximos 20 años es el resultado de las cosas que hagamos hoy. Por eso tiene importancia estratégica en la inversión de recursos en determinadas áreas del Estado específicas. El área de defensa nacional es un área estratégica del Estado que por ahí no tiene la urgencia en la visión normal de la coyuntura, pero que tiene una importancia estratégica central. De hecho, todos los países del mundo hacen inversiones en este sentido pensando y mirando estas situaciones. Por lo tanto, es una mirada que hay que tener, que como país tenemos la obligación de tener. Estamos asentados sobre reservas naturales sumamente importantes, ya sea de litio, de petróleo, de gas, de todos los recursos que implica el mar austral. Bueno, eso implica una mirada distinta del país y un redespliegue de nuestras propias fuerzas armadas. Cuando vos mirabas a la Argentina hace 30 años atrás, probablemente el centro del país estaba en la provincia de Córdoba. Hoy, cuando mirás la Argentina de hoy, a partir de las nuevas decisiones de límites, la importancia estratégica de la Antártida, etc., el centro del país está más cerca de Ushuaia que de Córdoba. Y eso obliga a toda una mirada distinta respecto al despliegue de nuestras fuerzas armadas, a cómo hay que situarlas en el país, qué tipo de elementos deben utilizar y requiere, obviamente, una modernización y una profesionalización de otras características de los integrantes de nuestra propia fuerza armada. Y también, seguramente, para los dirigentes, en el caso suyo, también requiere, bueno, un estudio, una capacitación en materia de defensa y es algo que usted viene llevando adelante. Bueno, voy a hacer una acotación. Siempre, Carlos Fernández, donde ha estado, se ha preocupado en estudiar, y, bueno, esto corre por mi cuenta, pero siempre ha querido ser el mejor en lo que le ha tocado. Recuerdo cuando, bueno, fue jefe de gabinete aquí en el gobierno municipal, lo que estudió del ley orgánica de municipalidad es una de las personas que más sabe. Pero así, en cada cosa que le estuvo, se fue capacitando y conociendo mucho. Y creo que esto que preguntó Rodolfo tiene que ver con eso, ¿no? Justamente, a eso voy. Yo les agradezco, digamos, uno intenta... Hay cosas que son objetivas, después, bueno, está el afecto u otras cosas. No, no, está bien, yo les agradezco enormemente, digamos, uno intenta cumplir con responsabilidad en la tarea que le toca. Obviamente hay que estudiar, digamos, es imposible, estamos frente a una realidad absolutamente cambiante que requiere una capacitación permanente, digamos. Uno tiene una preparación de base y a partir de eso tiene que ir agregando en forma permanente estudio, trabajo, profundización de los temas, que es lo que uno intenta hacer. Y además conocimiento puntual, digamos, mi recorrida por distintos lugares del país viendo este tipo de cuestiones como las que voy a mirar y demás, tiene que ver también con cuando uno opina saber de qué está hablando. Uno habla de despliegue de la frontera norte. Bueno, hay que estar en el medio de la montaña, a 4.000 metros de altura, en un puesto de observación y escucha, para darse cuenta de la dimensión de lo que hablamos cuando hablamos del control del narcotráfico, del control de nuestras fronteras, de por qué la Argentina es un colador. Bueno, digamos, hay que estar en el lugar. Lo sigue siendo, digamos. Sí, obviamente, porque vos ahí te das cuenta de la dimensión. Son miles y miles de kilómetros de frontera donde no alcanza la presencia física. Bueno, hace falta medios electrónicos, hace falta inversiones de otras características, hace falta barridos con radares que llegan hasta una determinada altura, pero después requieren otro tipo de radares más abajo de eso, y además hace falta barridos laterales, no alcanza con el voluntarismo, digamos. Requiere de otro tipo de tarea, de inversiones, de infraestructura, hay que mirar lo que hacen países vecinos en este sentido, lo que hace Brasil, por ejemplo, que es un elemento a mirar en forma permanente, el desarrollo tecnológico. En ese sentido, es importante la asociación que se ha hecho a través del INVAP, con la posibilidad de desarrollo en Argentina de determinados elementos. Bueno, digamos, son todas cosas que son claves al momento del desarrollo de una estrategia. Dejemos algo para el próximo bloque, y es lo mismo, si se quiere, con lo que vendimos la presencia de Carlos acá. Exactamente. Los rumores que andan circulando en cuanto a la eventual designación, o por lo menos postulación, por parte de algunos integrantes del gobierno, o las máximas autoridades, como ministro de Defensa. Hay que decir que, bueno, Aguada ha tenido algunos inconvenientes, algunos inconvenientes de carácter legal, judicial, si se quiere. Entonces, bueno, no estaba visto con buenos ojos su continuidad en el cargo. Ahora la pregunta es, ¿el gobierno de Macri querrá a un radical, si esto se da en un ministerio importante como el de Defensa? ¿Se lo propusieron? ¿No se lo propusieron? El rumor está. El rumor está, es innegable. Pero, después la palabra de Carlos Fernández, que nos está acompañando en el desayuno, Carlos Fernández, me mira como... Sí, con qué cara nos miró. Sí, no, no fue, viste, porque capaz que lo estamos comprometiendo en alguna cuestión que no es políticamente correcta. Pero no nos escuchan, acá estamos en Tandil, no pasa nada. Decirlo cuando va a TN, cuando va a PN, ahí está bien. Pero acá no pasa nada. Aparte, Carlitos tiene cintura. Diputado Nacional, bueno, Vicepresidente de la Comisión de Defensa. En realidad es Vicepresidente de la Comisión de Defensa, pero es, a ver, la autoridad máxima de Cambiemos dentro de la Comisión de Defensa, porque Nilda Garré es la Presidenta, ¿verdad? Carlos, ¿qué hay de estos rumores que te mencionan? Porque antes fueron, no sé, por ahí alguna voz, después se escucharon varias voces. ¿Alguien dijo, Carlos Fernández me está sonando mucho en el radar? Son eso, son rumores, digamos. Primero, yo no estoy en ninguna operación. Aguado para mí tiene todo mi respaldo, creo que tiene garantizada su continuidad. Es cierto de que mi nombre ha aparecido en distintos medios periodísticos de la Ciudad de Buenos Aires, suena en algunos círculos, pero digo, no es más que eso, digamos. Es simplemente la aparición de un nombre que empieza a marcar en el radar, nada más. Digo, yo no trabajo en los temas pensando en determinados cargos. Yo tengo una tarea y una responsabilidad que cumplir, es lo que hago. Si en algún momento, yo no he tenido absolutamente ningún ofrecimiento, si en algún momento se dará, lo analizaré y será en el marco de un ofrecimiento de mi propio partido, digamos. Pero, digamos, no se puede analizar lo que no ha sucedido, eso no sucedió. Si hay rumores, yo no los niego, es cierto, y hay gente que me llama relacionada con el tema, como se da muchas veces, pero, digamos, no pasa de ahí, yo no le asigno más importancia que esa. Por ahora, trabajo en lo que tengo que trabajar, conformando grupos de estudio, de trabajo, relacionados con el tema, bueno, como corresponde, digamos. No hago otra cosa que la tarea que tengo que hacer. Carlos, ¿y cómo crees que vería, estamos hablando de supuestos, pero conoces bien el mundo de la política? ¿Cómo vería Marcos Peña, que juega mucho en estas cuestiones, el grupo más cerrado del presidente, de designar a un radical en un ministerio? Hablamos de potencial. Aguado es radical. Está bien. Está en un ministerio. Está bien, pero, viste, no deja de ser una posibilidad o para aprovechar de decir... Forma parte, pero por eso forma parte de una negociación de otras características, en donde estamos lejísimos de estar en esa discusión, digamos, hoy ese debate no está, digamos. Por ahora, el trabajo es terminar adecuadamente el mandato que tiene Macri. Yo tengo tres años más de diputado, digamos, mi tarea es la Cámara de Diputados y sigo trabajando en ese lugar con las responsabilidades que me han asignado. Soy integrante de varias comisiones y vicepresidente de la Comisión de Defensa. Mi máxima responsabilidad es la Comisión de Defensa y a eso me dedico. La sabiduría popular dice igualmente, cuando el río suena... Agua lleva. Es verdad. Bueno, hablemos un poquito de política. Sí, interna a su ser recambiemos. ¿Cómo está el espacio político? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar en los distintos distritos? Todavía es temprano, digamos, para definiciones de esas características. Recién empieza a darse conversaciones. Yo esta semana tengo reunión del plenario del Comité de la Provincia de Buenos Aires, en donde por primera vez se va a incluir el tema como para empezar a tomar una definición por parte del radicalismo de la Provincia de Buenos Aires para sentarse en una conversación con el resto de las fuerzas que componen Cambiemos. Yo comprendo la ansiedad periodística y la que no es periodística, sobre todo de los actores que tienen intereses o que pretenden jugar algunos roles en ese sentido en la próxima elección. Pero bueno, esto recién comienza, recién comienza el año. Yo creo que las definiciones van a estar dadas marzo, abril de este año y a partir de allí comenzará a darse el proceso que a partir de la definición tomada por la Gobernadora de no desdoblar la elección nacional de la Provincial, los plazos vuelven a los plazos originales. Por lo tanto, digamos, es de anticiparse demasiado si se quiere, estamos empezando en el febrero. ¿Qué opinas de esa decisión de la Gobernadora? Yo estoy totalmente de acuerdo, lo había dicho antes. En lo personal yo creía que no había que tocar el sistema electoral en el medio del proceso electoral. Aunque le jueguen contra, cambiemos. No puedes manejar las reglas de juego de acuerdo a tu conveniencia coyuntural. Estoy de acuerdo, pero es algo habitual en la política. Yo no comparto, lo dije antes, lo dije públicamente, lo plantee, esa era mi opinión y sigo pensando lo mismo. Así que yo no puedo hacer otra cosa que aplaudir la decisión. Para mí nunca tuvo que haber estado en juego. Yo no creo en ese tipo de especulaciones. Las reglas de juego son las que están. Las cambiamos, las cambiamos no para esta elección, sino para la próxima, cosa que todo el mundo sepa con qué regla de juego se va a manejar. Me parece que la coyuntura, independientemente que hoy me convenga a mí, mañana me convenga al otro. Porque para evitar que cuando vos no sos el que definís, te la usen en contra. Bueno, no hagas algo de malo que vos no querés que te hagan a vos. Me parece una regla elemental. Digamos, el sistema de reglas no debe ser modificado en el medio de la coyuntura. Esas palabras, si no interpreto mal, haciendo una transpolación, estaría avalando que haya una interna entre Nicolini y Lunghi, digamos. A ver, las PASO permiten la competencia de quien quiera en el momento que quiera. También lo dije hace un año acá. ¿Cuando no lo dejaron competir a PRO? No, no, no. Siempre pudo competir. La discusión, la discusión es... De bajar la vista. No, no, no. La discusión es... Acá se dijo competir, disculpame. Yo te recuerdo que acá en Tandil hubo PASO en donde fue Lunghi contra dos listas. La lista del oficialismo se jugó contra otras dos listas. En el año 2015, si la memoria no me falla. Pero el 17 no. Pero porque no se quisieron presentar. Lo que pasa es que vos podés presentarte. Lo que no podés definir es si vos aparecés colgado de la lista provincial o no, porque eso lo define la lista provincial, no lo definís vos a nivel local. Ahora, vos tenés todo el derecho del mundo de presentarse. Cualquiera se puede presentar a PASO. Pero comentamos que no es lo mismo presentarse con el aval de, en este caso, la gobernadora que sin ese aval. Bueno, eso depende de cuál sea tu fortaleza política. Digo, a ver, cuando... Porque eso es pretender jugar por ahí con votos. Con las mismas reglas del juego. Bueno, por eso, digo, puede ser. Hay que esperar todavía... Digo, no está definido esto como, digo, yo dije marzo, abril. Bueno, será marzo, abril, cuando estén estas definiciones. Yo no te puedo decir antes de que me siente siquiera conversar adentro del partido y con el PRO, cuál va a ser la regla del juego si todavía no la discutimos. Digamos, está bien, invento. Si vos me preguntás... ¿No deberían ser siempre las mismas? Sí, son siempre las mismas. Atento a tus palabras anteriores. Son siempre las mismas. Y no, a veces... A paso está habilitado cualquiera. Sí, está bien, pero vos bien lo dijiste. Depende, digamos, la posibilidad de ir junto con la lista de la provincia, si, digamos, al grupo de provincia le interesa o no quienes van. Y sí, porque depende de cuál es la orientación política que vos pretendés brindar, de cuál es la estrategia. Digo, a veces, yo te digo, sobre todo... Porque ustedes hablan... Pero esas no son las mismas reglas del juego para todos. No, pero estamos hablando... No, pero a ver, porque ustedes miran la cuestión exclusivamente en Tandil. Y claro, si vos mirás exclusivamente en Tandil, el análisis puede ser de determinada manera. Ahora, esta regla del juego no es solamente para Tandil. Es para Tandil, es para La Matanza, para Ituzangó, para Quilme, para Florencio Varela. En donde las reglas del juego no son las mismas, la situación política no es la misma. Y vos lo que tenés que definir a nivel provincial es una regla provincial, no la particularidad de cada lugar. Entonces, digamos, a veces habilitar pasos, como vos decís, con igualdad de condiciones y demás, y habilitar aventuras que terminan generando una querarre, más que importante, desdibujando una estrategia política global de toda la provincia. Por eso digo, no se puede definir con lo que me pasa acá a nivel local. Está bien, yo entiendo la importancia de lo local, pero digo, la definición se toma no pensando en Tandil, se toma pensando en toda la provincia de Buenos Aires y con las particularidades que eso implica, digamos, donde vos tenés que juntar lo que sucede en Tandil, lo que sucede en Pila y lo que sucede en La Matanza. En donde puede ser que lo que pasa acá sea de una determinada manera, pero lo que sucede en La Matanza, si yo habilito una regla de esas características, termine siendo una que la arre, y pongo en riesgo en donde está el 70% no voto, para quedar bien en donde está el 0,5% no voto en la provincia de Buenos Aires, que es el caso de Tandil. Conveniencia. Conveniencia política. A ver, digo, vos no querés ganar la elección. Cuando vos haces la elección o la estrategia de la elección en Tandil, digo, es muy importante lo que sucede en cada uno de los barrios, pero a vos te interesa ganar el distrito en su conjunto, no en un barrio. Porque vos ganás en un barrio y perdés el distrito en su conjunto y la verdad que mucho que digamos no te sirve, más allá de haber ganado en el barrio. Entonces digo, cuando vos ponés el análisis, la estrategia electoral, obviamente hay que analizar al 100% el electorado, no analices solamente lo que sucede en el 0,5% el electorado. Estrategia electoral. Obviamente. Estrategia electoral. No sé si queda algo, Rodolfo. Bueno, de alguna manera, bueno, ¿qué esperan en cuanto a lo que puede llegar a ser este año las elecciones y el impacto de lo económico? Indudablemente lo económico tiene, se lleva un porcentaje de la decisión del votante y va a tener un peso determinado. No creo que sea una de las cuestiones que favorezcan mayormente al gobierno, digamos, la situación económica. Está compleja, muy difícil. Esperemos que se mejore y esté mejor para el segundo semestre, que es cuando se va a desarrollar el proceso electoral, que se den las condiciones que están planteadas para que esto mejore. Pero que, bueno, obviamente eso va a tener un peso. Eso, también tiene peso otro tipo de variables que también van a jugar al momento de la decisión de la gente. Y va a depender también de quienes terminan siendo los candidatos en una grilla que está comenzando recién a esbozarse, pero que todavía falta más que un rato, digamos, para definir. Entonces, hoy tomar decisiones o tener un panorama claro es muy difícil porque todavía falta, ni siquiera se ha armado el escenario electoral. Bueno, falta mucho en Argentina, los meses que faltan es una eternidad, ¿no? Se está perfilando el escenario electoral. Sí, sí, obviamente. Y se está perfilando, hoy hay una reunión importante en Mar del Plata, la famosa Avenida del Medio. ¿Qué error? ¿Cómo la ve a ver? Pareciera como... Yo no la veo con una incidencia electoral determinante, digamos, más allá de que obviamente va a haber un porcentaje de la población que se va a volcar ahí. Pareciera como que se está insinuando cada vez más fuerte una polarización nuevamente en el electorado que va a ser determinante para el momento de la elección. ¿Un Lavaña podría quebrar esa polarización? No lo veo. No lo ves. ¿No lo ves que se presente o no lo ves con caudal de votos? Ninguna de las dos cosas. No lo veo que se presente y no lo veo con caudal de votos en el caso que se presentara suficiente como para quebrar la polarización que está armada, digamos. Obviamente que va a tener una figura importante, interesante. Digo, es un dirigente reconocido. De todas maneras, hay muchos dirigentes reconocidos que hoy en este escenario, digamos, resulta muy difícil penetrar. Te lo digo, habiendo me tocado ser el tercer endicordia, digamos, en alguna polarización adicional. Y resulta sumamente difícil instalarte en ese esquema cuando las miradas de la gente están planteadas en otros extremos. Sí, lo que veo particular en esta ocasión es que hoy hay gente que no quiere votar ni a Macri ni a Cristina. Es cierto, digamos, hay que ver cuál es el porcentaje. Sí, hay que ver cuántos. ¿Y a quién le roba más? Sí, también, digamos. A ver, la democracia no es la opción de ideales. Cuando nosotros elegimos, elegimos entre alternativas que son las que están presentándose. Probablemente nuestro candidato ideal no está en la grilla esa. Elegimos el menos malo. Elegimos de acuerdo a lo que está planteado. Ese es el sistema. Porque por ahí el candidato ideal para nosotros llega al medio por ciento de los votos o al uno. Bueno, digamos, lo que tiene que juntar es un porcentaje que permita ser mayoritario, digamos. Así que... Sí, ahora, fíjate cómo es nuestra educación cívica, atento a aquella vieja mayoría. No lo votamos al que nosotros creemos que es el ideal porque creemos que no va a llegar. Y a lo mejor son muchos los que piensan así. Pero eso tiene que ver con nuestra forma de... Bueno, para eso está la primera vuelta, digamos. Bueno, pero forma parte de todo un proceso cultural que se va conformando, que se va consolidando. Todavía es... Sí, y en la segunda vuelta votamos... La opción. No por amor, sino por espanto, diría. Así es. El menos malo. Así es. Carlos, gracias. Buen año de trabajo. Te vamos a estar molestando. Con todo gusto. Ustedes saben que siempre que me invitan te trato de estar porque... Sí, sabemos. Es una de las formas de volver a estar con la gente de Tandil. Estoy cada vez menos, muy poco tiempo aquí por razones obvias de trabajo. Pero para mí es una oportunidad de volver a estar en contacto con la gente. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Carlos Fernández, diputado nacional, vicepresidente de la Comisión de Defensa. Bueno, charlando con nosotros. Exactamente. 9 de la mañana...